Música Trabajamos con productos Yamaha desde el año 2000 en realidad desde el año 98 pero somos exclusivos desde el año 2001 y eso nos dio un montón de beneficios verdaderamente no sabíamos que en esa época que era algo tan bueno porque la verdad que Yamaha como empresa brinda un montón de soporte para sus concesiones exclusivos como es la capacitación de todos los mecánicos como es el servicio de atención en ayuda de atención al usuario en el postventa y gracias a eso nosotros pudimos posicionarnos muy bien y estamos la verdad que muy contentos con esta relación que tenemos con Yamaha porque vemos que es algo muy bueno para nuestros clientes y también para nosotros porque tenemos un respaldo absoluto Música Nosotros como concesionero 3S comercializamos toda la gama completa de repuesto de los motores fuera gorda y de los generadores trabajamos lubricantes y nos dedicamos tenemos el taller oficial para hacer las instalaciones de las unidades y los servicios oficiales porque Yamaha tiene 3 años de garantía o 300 horas de uso y eso hace que el usuario tiene que una vez al año o una vez cada 100 horas venir al concesionario y revisar el servicio oficial para mantener su garantía el tema de repuestos también es un aspecto muy importante para nosotros porque más o menos en el agua hay casi 100.000 unidades de Yamaha navegando hoy tenemos stock permanente de todo lo que es repuestos de servicio tanto de las actuales como de la INAP desde la década del 80 hasta hoy también contamos con eso porque hay también muchísimos motores Yamaha en el agua de aquella época los viejos Yamaha azules y también contamos con un montón de otros repuestos de mecánica pesada entonces eso es algo también que Yamaha nos hace énfasis que tenemos que tener stock y nosotros la verdad que valoramos todo lo que ellos nos dicen y lo que nos instruyen por también su amplia experiencia en todo el mundo no solo en la Argentina y la verdad que tomamos nota de todo eso y contamos con una amplia gama de repuestos Yamaha tiene un line up bastante amplio en lo que es dos tiempos que son los motores históricos convencionales que están desde toda la época están los motores portátiles hasta el 40 HP que se maneja en a caña y luego a partir de 40 HP también están los motores con comando de distancia luego está el line up de cuatro tiempos los motores portátiles hasta 20 HP 2,5, 4, 6, 8, 9, 9, 9, 20 HP y luego ya los motores con comando de distancia y con power trim de 30 HP en adelante en este momento en el país hay disponibilidad de toda la línea afortunadamente Yamaha viene trabajando hace muchos años en tener un buen stock y en poder brindarnos a los concesionarios sobre todo a los exclusivos brindarnos la posibilidad de tener un amplio stock nosotros contamos como concesionario con toda la línea completa o sea tenemos como te dije desde el 2 HP hasta el 90 HP en dos tiempos y desde el 2,5 hasta el 300 HP en cuatro tiempos Yamaha en su división marina y producto de fuerza comercializa los generadores y los motores estacionarios todos generados de cuatro tiempos pero tiene los generadores insonorizados y los generadores convencionales los generadores insonorizados vienen de 1000 a 6300 watts a la Argentina y después los convencionales vienen de 2600 a 13500 watts pero los que más se venden son de 2600 a 7200 watts que son los de uso domiciliario digamos porque el lema más importante de Yamaha es la confiabilidad a nivel global entonces Yamaha lo que tiene es que cuando uno compra un motor de esta marca compra confiabilidad comunidadnautica.com sumate se parte de este mundo